Elementos federales al efectuar funciones de inspección, seguridad y vigilancia en las instalaciones de la paquetería con razón social DHL en el Aeropuerto Internacional de Cancún seleccionaron varios paquetes para ser revisados por el binomio canino, mismo que realizó un marcaje positivo a una muestra de los aromas para los cuales ha sido adiestrado en detectar narcóticos. En uno de los paquetes se encontró un kilogramo de marihuana cuyo destinatario en Cancún era Carlos Alberto N. Pero además cuando revisaron la paquetería FEDES Express detectaron un sobre que tenía un abultamiento extraño, por lo que decidieron revisarlo en el interior, hallaron decenas de billetes, mismo que al pasar por la luz negra se detectó que carecen de los candados de seguridad que los caracteriza. Se aseguraron 66 billetes falsos, 20 de 200 pesos, 6 de 100 y 40 denominaciones de 500 pesos.